En el Día Internacional de la Mujer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge a los Estados a garantizar el acceso a la justicia de las sobrevivientes de violencia sexual cometida en periodos de conflicto armado interno o dictaduras. En estos contextos, la violencia sexual y reproductiva contra las mujeres no ocurre de manera aislada. Es el resultado del agravamiento de un continuo de violencia derivada de la discriminación histórica y estructural, enraizada en la cultura patriarcal y machista, que la subordina bajo nociones estereotipadas de inferioridad. La violencia sexual que ocurre durante los conflictos armados internos y las dictaduras, además de constituir una grave violación a los derechos humanos, puede llegar a considerarse como un crimen de lesa humanidad. Para prevenir la repetición de la violencia de género contra las mujeres y transitar a sociedades democráticas e igualitarias, los Estados deben investigar los hechos, judicializar y sancionar a las personas responsables y, además, reparar a las víctimas con un enfoque de género.